¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie de Survival con Lina 2. En este episodio vamos a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer, pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más de la serie en el canal, así que vamos todos con los likes. Si no están suscritos, vayan ya mismo a suscribirse al canal que están esperando. Y también quiero que me dejen en los comentarios qué les gustaría ver en el próximo episodio. ¿Les gustaría que haga algo sola? ¿Que vuelva a invitar al team? ¿Que vuelva a invitar a alguien del team? No necesariamente al team completo. Así que déjenme en los comentarios y lo voy a estar tomando en cuenta. Tal vez no para el próximo episodio, pero sí para los próximos episodios que vengan a partir de este. Así que ahora sí, chicos, les voy a revelar el maravilloso secreto de qué es lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar voy a dejar, porque tengo encima como muchos diamantes, así que los voy a ir a dejar a la guardia secreta de los diamantes. Así nadie me los roba, sobre todo porque ahora que el team está viniendo a casa, todo eso, jiji, jaja, hasta que me empiezan a robar cosas. Entonces los diamantes vamos a tenerlos escondidos en el lugar que ellos no saben cuál es, porque es una habitación secreta justamente. Así que vamos a guardarlo. Vamos a ponerlo por acá. ¿Chan, chan? Ah, acá no era. Acá era. Ok, vamos a poner nuestros diamantes. Yo creo que cuando vengan algún que otro diamante le vamos a regalar a los chicos por haber venido, pero no quiero que me roben todos, ¿se entiende? A ver, y sobre todo porque juegan mucho a matar y en una de esas me matan y me quedo sin mi diamante porque me lo roban todos. Ahora sí les voy a decir qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, no sé si recuerdan, vamos a volver a Survival con Lina 1 por un momento, pero el Survival con Lina 1, hoy lo vi y me hizo acordar tanto, mientras voy a ir dejando cosas en el cofre. No, no voy a dejar esto en este cofre, tengo que dejarlo en los de abajo. Evelyn, tenés que aprender que tenés cofres abajo, que va a terminar la serie y van a seguirla. Sale el cofre vacía y los cofres de afuera llenos. Bueno, lo que les estaba diciendo. No sé si recuerdan Survival con Lina 1. Bueno, en Survival con Lina 1 había pasado algo muy chistoso, que era una vaca que se metía todo el tiempo en el agua, todo el tiempo en el agua. Y yo la sacaba y se volvía a meter, así que un día dije, bueno, ya está, la voy a salvar y me la voy a llevar a casa, así ya no tiene que andar con problemas. Bueno, cuestión. Encontré una vaca que me hizo acordar mucho a esta. Y ahora cuando la vean van a entender. Tengo que arreglar mis picos con diamantes, ya que estamos acá, voy a agarrar un par de diamantes para mejorar mi pico después, porque si no voy a estar en problemas. Vamos a agarrar, no sé, cuatro ahí para mejorar mis picos y mis herramientas de, digamos, de diamante antes de que se me rompan sobre todo el pico este de diamante. Bueno, lo que les estaba diciendo. Ahora van a ver por qué me hace tanta gracia esta vaca que encontré ahora, porque es como, me hace acordar a Survival con Lina 1. Esperen que vamos a ir, porque no sé si sigue ahí, yo creo que sí, porque estaba literal en el medio de la nada. Pero bueno, uno nunca sabe. A ver, hola vaquita, allá vi a una amiga de la vaca. Voy a tirarme por esto, que para algo lo tengo. Que para algo me lo hice. Au, me golpeé, dolió. Vamos a salir por acá y tenemos que llegar al océano. Sí, a ese mar abierto que tenemos por acá adelante, ahí tengo que ir. Porque a lo lejos, cuando estaba mirando que fui para ver cómo estaba dolió, vi a una vaca en el medio de la nada. Sí, literal, en el medio de la nada. Así que la quiero salvar, quiero salvar a la vaca y traérmela a casa para que no se me ahogue la pobre. Y, eh, esperen, está lleg... Ah, no, pensé que había llegado a la orilla y después me di cuenta de que es un barco. Pensé que la vaca había llegado a la orilla y es un barco. ¿Dónde está la vaca? Ahí está, mírenla, mírenla, esa es la vaca. Y mira hacia acá como diciendo, humana, ayúdame, humana. Ok, ahí voy, ahí voy vaquita, voy por ti. Voy a ir con el barco, que creo que... No, no voy a ir con el barco porque después no sé si puedo volver con el barco o tengo que volver nadando. Entonces, por las dudas, para no dejar mi barco varado, esperen, traigo etiquetas. Porque si no voy a estar yendo para allá, para nada. No etiquetas, lazo. Ahí está. Me lo hubiera llevado con trigo, pero hay un pequeño problema. No sé si se dieron cuenta. Pero desde el momento en el que hice la playa, la grande y todo, maté mis cultivos. Y como carne de vaca y pobre vaquita, me estoy comiendo a sus hermanos, como carne, no hizo falta buscar cultivos. Entonces voy directamente a llevarla... Allá está la casa en el lago. ¿Debería llevarla a la casa del lago o llevarme a la casa? ¡Eh! Se me fue. Se cayó, perdí una rienda. No, encima estoy yéndome al fondo para... No veo nada, chicos. No veo nada, voy a subir. Perdí una rienda. Decime que me la puedo llevar así porque si no estoy al horno. A ver, esperen porque quiero ver si el brillo está... Music sound, no. Video settings. Sí, está en brillante. No, me estoy... Porque no se ve nada. No quiero morir. No quiero morir. Ok, vamos a intentar de nuevo llevarnos a la vaca. A ver si sirve o no. Ah, sí, sí. Ahí la agarró. Vení para acá, vaquita. Vení para acá. Nada conmigo. Nada conmigo. A ver, ¿viene? Sí, pero está tomando un poco más de tiempo del que me gustaría. Es como vamos a tardar ocho años en poder llevar a la vaca de un lado al otro. A ver, vení para acá, vaquita. Encima la tengo que subir a casa. Porque, ¿cuál es el problema? Ahora no tiene casa. Y si la dejo por ahí, se va a perder. A ver, vamos a llevarla para acá. Está tardando un poco esto porque no quiero perder riendas. Sé que tengo un par más, pero no sé bien cuántas tengo. Y no quiero perder mis riendas. Vení para perder las riendas. Es como que parece que estoy hablando de que voy a perder la cordura, de que me voy a volver loca. Y un poquito tal vez sí. No se acuerdan, esto me trae tanta memoria de Survival con Lina 1. Aunque rescatarla en ese Survival fue bastante más fácil porque la vaca estaba mucho más cerca de la orilla y no tan lejos. A ver. Vamos por acá. ¿Por qué seguía yo saltando, no? Ahí está. ¡Vamos, vaquita! Y la vaca en Survival con Lina se llamó Mar. Porque estaba en el mar. A veces soy tan ingeniosa que la verdad es que me sorprendo. A ver, me la voy a llevar. Ya veo que perdía la rienda en el camino. Que había dos vacas y se confundía la vaca que había salvado recién. Me podría pasar, ¿eh? Me podría pasar tranquilamente. Venga pa' acá, vaquita. Venga pa' acá, vaquita. Ok. Perdí la... No, no perdí la rienda. Pensé que la había perdido. Me da como cosita ahí de olvidarme a la vaca en el camino. Ok. Ahora nos la llevamos para casa. Tenemos que ponerle nombre a la vaca. Tenemos que ponerle... Hacer una habitación o... O no sé si una habitación, pero dejarla en algún lugar. Ahora se va a quedar con el señor pato y con el loro. Así como en Survival con Lina 1 la vaca se quedó con Dolly, que tenía su habitación en la casa. Este año a Dolly le hicimos... Bueno, este año. Esta temporada a Dolly le hicimos una casa aparte. A ver, venga para acá. Y vamos a ir para allá. Parece tan lejana la casa. Y es que no quiero correr y perderla. A ver. Bueno, si voy corriendo a poquito no pasa nada. El problema es que si no se está haciendo de noche... Y si se me hace de noche y estoy con la vaca ahí tirando de la vaca todo el tiempo... Como que voy a tener un pequeñísimo problema con que me aparezcan bichos y no pueda defenderme de la manera correcta. A ver. Ahí estamos, vaquita. Apurate, por favor. Vaca. Amiga. La perdí. A ver. A ver, vaquita. ¿Qué parte de tenemos que apurarnos? No entendió. Porque cuando dije, hay que apurarse para llegar rápido y no sé qué... A la vaca se le dio por quedarse atrapada. Por quedarse trabada. Ok, vamos que ya estamos en las escaleras. Vení, vaquita. O sea, lo más chistoso es que hay otra vaca arriba. Así que no puedo decir, bueno, me voy rápido a dormir. La dejo a la vaca en la puerta de casa y después... No, porque no voy a identificar cuál es la vaca que acabo de salvar. Pobrecita, que se iba a ahogar si se quedaba ahí. O bueno, tal vez no, pero tendría una vida de... No sé. De flotar. Iba a estar flotando toda su vida la pobre... La pobre vaca. Ok, vamos entonces a subir las últimas escaleritas. Vamos, vaquita. Venga conmigo. Venga para acá. Ahí está. Venga para acá, vaquita. Ok. Vamos a, entonces... Entrar. Oh, ok. Ahí está, va acá. Entra conmigo. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo te llevo? Hasta abajo. A ver. Voy a dejar a la vaca por acá. Tengo miedo de que pise las placas y se vaya, pero es bastante improbable, creo. Así que vamos a ir a dormir mientras tanto. Ahora se me escapaba la vaca. No pasa nada. Vamos a intentar que no se escape, pero vamos a dormir. Ahí estamos. Ahora sí. Nos quedamos durmiendo y ahora sí, cuando nos levantemos... Primero quiero arreglar el pico ya que estoy por acá. Que creo que se puede porque tengo una vaca dando vueltas por casa ahora. A ver. ¿Qué es eso? Escuché un zombie, pero se ve que se murió afuera. Y yo estaba como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Este es el pico que está medio medio. Ahí está. Dos de costo de encantamiento. Listo. Ahí está mejor. Está un poco más reparado. Pero si hago así, está como nuevo y lo vamos a dejar como nuevo. Ahí está. Gasté dos diamantes en un pico. Ay, qué divertido. Ok. La vaca tiene que conocer su nueva casa. ¿Dónde está? Ah, miren. Se quedó en el mismo lugar. O sea, literal. No se movió un segundo. A ver, vaquita. Vení. Se queda. Ahí está. Es como... Es medio laberíntica la casa. Yo lo comprendo. A ver, vaquita. A ver, vaquita. No entiendo por qué son tan lentas. Es como que va... Va a su ritmo. No tiene ningún apuro. Y yo acá como... Dale, vaquita. Apúrate, por favor. Queremos llegar rápido. Y tengo que... Uhhh. No le puse nombre a la etiqueta. Claro, porque tengo la etiqueta acá, que es la que podemos usar. La lenta. Pero no le puse nombre para ponérsela a la vaca directamente ahora. ¡Miercoles! Bueno, ok. Vamos entonces a... Hola, vaquita. Venga pa' acá, vaquita. Vamos a ponerla acá con... Por acá. Perfecto. Venga pa' acá. Venga, cerramos. Ok. La vaca ya está en el lugar donde tiene que estar. Está acá con Tweety y con el señor Pato, que me da gracia porque el señor Pato está ahí como... Yo no veo nada, no veo nada. Están como los dos ahí mirando a la pobre vaca y la pobre vaca está ahí mirando al pato. No te comas al pato. Lo único que te pido, por favor. Por favor. Y vos, Tweety, trátala bien. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. No les voy a buscar la etiqueta a la vaca y todo porque si no voy a tardar 800.000 años. Pero quiero que me dejen ustedes en los comentarios qué les gustaría que tenga de nombre la vaca. ¿Les gustaría que el nombre fuese Mar como en la temporada 1? Y si no, propongan ustedes nombres. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen un me gusta, comenten, suscríbanse, compártanlo con amigos. Y recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Lina Vlogs y Lina Vallejos. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!